De morro le he batallado pero nunca me he arrancado a los 20 años Cruzé el charco y aquí andamos trabajando en California es donde andamos Por billetes no paramos una 5-7 es la que porta mi mano para lo que sea necesario El loquito de la cuadra muchos así me apodaron en Los Ángeles me han mirado Y por Santana disfrutando y también por San Fernando Saludos a mi primo Jesús González en los mejores restaurantes ahí nos echamos un taco La vida da muchas vueltas vieran como la he perreado Y a mi madre tan querida no saben cuanto la extraño Y la gente que me ha apoyado Para el gordo y el cachorro un abrazo Y también para Don Pancho nunca me han dejado abajo Y un saludo para mi esposa querida Y al Chila Y a todos mis hermanos que se encuentran en Ferámaro, Guanajuato Soy humilde y respetado Mi cuña fue Guanajuato, los caballos y los gallos siempre han sido de mi agrado Si hay descanso me relajo Un Don Julio del 70 pa' enfiestarnos Y con los rifles tronando Y los racers transitando Un San Judas el santo que a mi me cuida en mi piel lo traigo tatuado Nunca me ha dejado abajo Y me lo ha comprobado Recuerdo aquella vez cuando me agarraron Por poco no la libramos Gracias a Dios ya que andamos Me despido mis amigos Ahí les dejo el corrido Seguimos en el camino Siempre me verán activo Alegre y muy distinguido Hombre serio y de carácter fuerte Me gusta que me respeten Pronto nos vemos mi gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!